Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañan en el día de hoy a este, el segundo conversatorio creado por las lideresas y líderes del programa Pueblos en Movimiento, Liderazgo Juvenil, Estrategias para la Acción. Conversatorios construidos en conmemoración del Día Internacional de las Juventudes, donde buscamos resaltar las formas en que los y las jóvenes participan a nivel local y nacional. Como ya saben, quienes nos han estado acompañando en ocasiones anteriores, las lideresas y líderes en formación han estado construyendo y participando de diversos espacios públicos y privados para contribuir a la igualdad de género, la eliminación de todas las formas de violencia y el empoderamiento de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en Colombia a través de procesos de empoderamiento, autonomía y la defensa y garantía de los derechos humanos. Por ello, y con este objetivo en mente, estamos aquí celebrando el compromiso de las jóvenes en acción, en donde hablaremos de cómo la representación y participación de las y los jóvenes enriquecen los procesos democráticos a través del diálogo social. Por otro lado, extraemos algunas lecciones de cómo se puede mejorar significativamente la representación y participación política de los y las jóvenes en las instituciones, teniendo en cuenta la experiencia actual de un mundo cada vez más polarizado que actualmente atraviesa una crisis de legitimidad, para así poder fortalecer la capacidad del sistema internacional para actuar de manera concertada e implementar soluciones a desafíos y amenazas apremiantes como el actual problema del COVID-19 y el cambio climático. Teniendo esto en mente, tenemos el día de hoy la fortuna de contar con lideresas y líderes juveniles de diferentes municipios de Chocó y una gran lideresa aliada de Buenaventura. Les doy así la bienvenida. En primer lugar, Alex Benicio Perea Murillo, licenciado en básica con énfasis en ciencias naturales, educación ambiental y quien actualmente se desempeña como el coordinador departamental de juventudes. Contamos además con Davinson Ibargüen Palomeque, psicólogo y líder juvenil del municipio de Atrato, Yuto, ex representante estudiantil de la Fundación Universitaria Claretiana y estudiante de la especialización de desarrollo territorial y gestión pública. Además, nos acompaña Jordan Moreno Bocanegra, líder del proyecto de alfabetización digital para niños y jóvenes víctimas del conflicto armado, formador en robótica en la Escuela de Robótica del Chocó. Siguiente, contamos también con Marlin Karim Garcés Panameño, lideresa juvenil afrodescendiente de los procesos de Ambuluá, taller abierto y diferentes dinámicas juveniles en Buenaventura, estudiante de administración pública. Y finalmente, y no menos importante, contamos con la participación de Verónica Hurtado Córdoba, lideresa del programa Pueblos en Movimiento y estudiante de administración de empresas. Y yo, Daniela Quintero, psicóloga, quien les estaré acompañando a lo largo de esta jornada como la moderadora de este gran conversatorio. Entonces, ya para iniciar, queremos empezar este encuentro conversando sobre un tema muy importante, la participación de los y las jóvenes en los mecanismos políticos formales, que permitan aumentar la equidad de los procesos políticos al reducir los déficits democráticos, contribuir a políticas mejores y más sostenibles, y que a su vez tiene una importancia simbólica, que puede contribuir aún más a restaurar la confianza en las instituciones públicas, especialmente entre los y las jóvenes. Para ello, queremos iniciar con Alex Benicio Perea, actual Coordinador Departamental de Juventudes, para que nos cuentes a los y las jóvenes que nos están viendo en este momento, cuáles son las funciones del Coordinador Departamental de Juventudes. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros presentes. Pues, saber de que la Coordinación Departamental de Juventudes está escrita a la Secretaría de Integración Social, ¿sí? donde trabajan con toda la población vulnerable. Son como nueve o diez programas. Entre eso está la Comisión de Juventudes. Dentro de esas funciones que nos asiste a nosotros, es hacerle seguimiento a todos los municipios, a los treinta municipios que tenemos, en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de juventud. En hacerle un acompañamiento y brindar asistencia técnica en la adopción y la adaptación del Sistema Nacional de Juventud. Y todo lo que concierne en la dieciséis veintidós y la dieciocho ochenta y cinco que tiene que ver con la ciudadanía juvenil. Dentro de eso hay una serie de artículos y y de pronto y y pues, parágrafos, donde dicen que todos los municipios deben, todos los entes territoriales, deben de tener una coordinación, una oficina o un espacio desde la administración para el tema de juventudes. Cuando llegamos al cargo, no todos los municipios tenían coordinaciones de juventudes, ni enlaces. Entonces estaba eso como acéfalo. Entonces, en el municipio de litoral del San Juan, por decirlo así, no había una persona dentro de la administración que tratara los temas de juventud en ese municipio. Entonces, a esa coordinación se le debe de dotar de un equipo interdisciplinario, de un de un de unas cualidades tanto políticas administrativas y financieras. No es decir, no, es que tenemos un coordinador en el municipio de la trato, pero vamos a revisar cuánto es el recurso físico que tiene ese coordinador para desarrollar toda la política o todo el sistema nacional de juventudes en su municipio. No tiene recursos. Entonces, hoy ya hemos logrado de que al menos todos los alcaldes tengan o entre un coordinador o un enlace, ¿sí? Ya hemos logrado que en los treinta municipios haya esa figura. Hay muchos compañeros que son coordinadores de cultura, coordinadores de deporte y le asignan las funciones. ¿Cuál es la tarea? Hacerle seguimiento porque le quiten esa función a esa persona y en realidad pongan una persona que se dedique al tema de juventudes. Porque yo sé que en el municipio de la trato, Davidson, ¿tiene algún emprendimiento, alguna idea, alguna propuesta? Pues antes de presentársela, pues al alcalde tiene que ir cuando la persona encargada, pues en materia de juventud, para que motiven dentro del plan de acción o el plan de desarrollo lo que Davidson quiera hacer en su municipio, en materia de juventud. Pero si no consigue a nadie, pues le va a dar muy difícil porque los demás, pues no entenderán temas de juventud y no conocerán, pues la ley. Entonces hemos dado un gran avance de que hoy tenemos los coordinadores, los enlaces y tenemos unas plataformas que también está dentro de las funciones del Sistema Nacional de Juventud. Por cada municipio tenemos una plataforma como lo ordena la ley. Entonces tenemos esa función de acompañarlos, de hacerle seguimiento, de dar asistencia técnica, formular junto con el ente territorial políticas públicas que nos permitan en realidad tener programas y proyectos para los jóvenes en ese municipio. Yo creo que básicamente hasta ahí para no ser tan extensivo, sé que apenas tengo cinco minutos, pero bueno, parece respetuoso. Perfecto, Alex, muchas gracias. Resulta vital este rol del coordinador. Precisamente con lo que nos decías, nos permite tener una atención y una mirada diferencial a las necesidades de los y las jóvenes, respondiendo a las características que tienen, sus intereses, el contexto al que hacen parte y pues permite movilizar recursos tanto humanos como económicos para que todas iniciativas puedan continuar a flote. Quisiéramos ahora preguntarte cuáles son los espacios que existen para adolescentes y jóvenes en Chocó y cómo pueden acceder a estos espacios. También tengo cinco minutos, sí. Sí. Bueno, yo creo que aquí voy a hacer un poquito más profundo. Los espacios dicen que están en la ley. El Sistema Nacional de Juventud tiene todos sus sistemas. El subsistema de participación y el subsistema institucional. En el subsistema de participación están los procesos y prácticas organizativas que se resume en grupos formales, no formales e informales, porque la ley nos da la premisa de poder participar sin estar organizados. Un parche, un grupo de amigos, un equipo de fútbol que no tenga por su documentación al día y quiera participar es válido. ¿Por qué nos llaman? Es que nos asociamos. Entonces, la ley nos reconoce indistintamente que estemos formalizados o no. En renglón seguido están las asambleas de juventud, que las tienen que motivar los mismos jóvenes en acompañamiento con el ente territorial, el ente departamental o el ente nacional. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una asamblea, pues necesitamos movilizar a las personas y gastarnos un recurso. Y los jóvenes, en realidad, no tenemos cómo asumir ese gasto. A renglón seguido vienen las plataformas municipales de juventud, como se los decía anteriormente. Esos son los espacios. Y por último vienen los CMJ, lo del MUM ahorita, los Consejos Nacionales de Juventud. Ahí está resumido el subsistema de participación, donde ahí los jóvenes tenemos esa cabida. Tenemos ese espacio para participar. Tenemos ese espacio para concertar y tenemos ese espacio para tomar decisiones que nos favorezcan con los entes territoriales. Yo les voy a decir algo en el municipio de aquí hay otro compañero que es de otro municipio. ¿Jordan es de Quidó? Sí. Jordan, ¿alguna vez has participado de una formulación de un programa o un proyecto desde la entidad territorial? Fuera lo que estás haciendo ahorita con, pues, con el tema de robótica. Cuando hablas de entidades territoriales, ¿te refieres precisamente a las alcaldías? Sí. No, más que todo con ONG. Listo. Bueno, entonces me da la razón y mira el potencial que tiene. Entonces, es decir, casi nunca participamos de la planificación y la construcción de programas y proyectos. Por lo general, siempre cuando participamos es cuando lo van a operar con nosotros, que buscan la población para desarrollarlo. Pero en muchas ocasiones esos programas, esos proyectos, compañeros, vienen descontextualizados, vienen sin el componente territorial, sin el enfoque diferencial. Pero así nos toca, pues, trabajar porque ya lo hicieron así. Entonces, estos espacios nos permiten de que ya no se construyan los programas y los proyectos desde la condición, desde los quienes los formulan, sino desde la necesidad de nosotros. Por eso es importante estar en los espacios para participar y construir y hacerle control social y verduría, porque son recursos, ¿sí? Entonces, yo considero que ahí tenemos que estar los jóvenes haciendo hincapié, porque está el instrumento y está la herramienta de que nos otorga por la ley. Entonces, que nos empoderemos para que podamos hacer parte de esos procesos, compañeras. Muchas gracias. A ti, Alex. Muchas gracias. Como sabemos, los consejos municipales de juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, interlocución de los y las jóvenes ante la institucionalidad, como nos mencionaba ahorita Alex. Estos consejos se establecieron en la ley 1622 del 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentándola concerniente al Sistema Nacional de Juventudes, cuyas funciones principales son, en primer lugar, actuar como mecanismos de interlocución y concertación ante la administración de los y las jóvenes. En segundo lugar, concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas. Y finalmente, ejercer veeduría y control sobre la gestión pública. Teniendo en cuenta estos puntos, y que contamos con la participación de Alex en este conversatorio, quisiera que nos contaras un poco cómo funcionan las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes y cómo los y las jóvenes podemos participar de estos espacios. Bueno, primeramente, saber de que se amplía la posibilidad de que los jóvenes desde los 14 años puedan ir por primera vez a ejercer la ciudadanía juvenil por un voto popular. Normalmente, pues, votábamos en el colegio o en Nación Comunal, ¿no? Que también es participación, ¿cierto? Los que hemos estado en proceso en el colegio, pues, también sabemos que es participación. Pero aquí ya es ante lo público, ¿no? Por primera vez, los jóvenes de 14 a 17 años pueden ir a sufragar. Por eso, el elogán de la Consejería Presidencial de Juventud es joven, joven, elige joven. ¿Cómo funciona esto? Están llamados todos los municipios del país, como lo cita pues la ley, estamos casi que obligados a generar ese espacio y esa dinámica para el joven. Donde la ley cita a un comité organizador, o sea, está compuesto por cinco personas dentro del municipio, que es el alcalde, el registrador, el defensor del pueblo, el personero y un delegado de la policía. Esos cinco entes es que deben de movilizar y motivar a los jóvenes con todo, con toda el rigor posible y con todos los mecanismos físicos y financieros y demás para que los jóvenes puedan participar. En ellos está la responsabilidad de que el consejo municipal de cada municipio salga avante. ¿Qué pasaría si un municipio se queda sin consejo municipal de juventud? Porque ningún joven se inscribió de ningún sector. Hay tres sectores. Jóvenes independientes, partidos políticos y procesos y prácticas organizativas. Al que le dan mayor ponderación es a los jóvenes independientes que le dan el 40%. Voy a colocar un ejemplo. En Quito son 17 consejeros y se van a dividir así. Lista independiente, siete. Partidos políticos, cinco. Y procesos y prácticas organizativas, cinco. Y adicional de eso, hay unos, hay unas curules especiales. En Colombia son ocho, pero vamos a ver cuánto hay en cada municipio. Que tengo organizado, ¿no? Acá hay palenqueros, raizales y rum. No tengo conocimiento en el choco. Y si los hay, pues tienen que demostrar que los hay en el territorio y pueden participar. Pero sí tengo conocimiento que hay indígenas, víctimas, afros, negros y campesinos. Bueno, entonces, aparte de las 17 curules que hay en Quindó, porque tiene más de 100 mil habitantes, pueden, esas cinco poblaciones especiales pueden estar incluidas también en los consejos. Entonces ya no serían 17, sino que serían más en la medida de que ellos participen. Pero ¿de quién está la responsabilidad que ellos participen? Del equipo organizador que les dije. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades que no saben que esto existe. No saben cómo funciona. No saben la importancia de tener una representación de esa población ahí dentro de ese consejo. Entonces, los otros municipios son cinco municipios en el departamento del Chocó que tendrán 13, que son Ismina, Litoral del San Juan, Alto Baudó, Bajo Baudó y Ríosucio. Los otros tendrán de A7, porque son de menos de 20 mil habitantes, en donde se van a repartir también con esos porcentajes. Entonces, es importante que los jóvenes aún no estamos a tiempo que presenten sus listas por partidos políticos y por prácticas y procesos organizativos, porque ya la lista independiente cerró el primer filtro. Si antes del 28 de julio no habías hecho la prediscripción, pues no te van a habilitar para que recojas firmas y te puedas inscribir. Funciona también esta ley es incluyente porque le da una ponderación de igualdad al tema de mujer. Y creería yo que hoy las mujeres tienen que abanderarse de todo este proceso. Donde no te aceptan la lista para que te inscriban si no es estilo cremallera. O sea, un hombre y de renglón seguido una mujer y así sucesivamente. Pero yo que digo a las mujeres, inscríbanse ustedes de primera. ¿Por qué? Como hay unos porcentajes y hay unas sillas, si en caso tal tu lista no saca la cantidad de votos, al menos si le dan una silla, es por dentro. Porque eso le permite a las mujeres empoderadas, cualificadas y capacitadas que estén en los espacios donde toman decisión. Y desde ahí empezamos a hacer la diferencia con el tema de igualdad de género. ¿Sí? Entonces, sabemos que las elecciones son el 28 de noviembre. Quiero invitar a todos los jóvenes de 14 a 28 años que vivan en el municipio, porque todavía está el tema de inscripción de cédulas para los que de pronto, si yo vivo en el municipio de Latrato, pero estudio en Quito y tengo un grupo en Quito y quiero votar en Quito, necesito ir a la registraduría a inscribir esa cédula. Porque los demás, ya el censo electoral hizo el cruce con la registraduría y ya todos los chicos desde 14 a 17 están habilitados para votar. Estamos esperando que nos digan cuál es el link para uno consultar el puesto y la mesa de votación en cada uno de los municipios. Entonces, una gran responsabilidad de los entes territoriales con el equipo organizador, de los registradores, del defensor, del personero, de la policía, pero también de que los jóvenes nos motivemos y dicen yo quiero participar, yo quiero estar en ese consejo. Y créanme, después de que tengamos un consejo, la ley dice que todos los municipios tienen máximo seis meses para empezar a formular la política pública de juventud en su municipio. Y eso es una gran vea. Nos anotamos un gis y de los 30 municipios, en cada los municipios tenemos un consejo. Porque también somos responsables de colocar nuestros nombres o nuestras listas en consideración de los otros jóvenes que nos puedan elegir. Y no es menos importante decirles que son listas únicas cerradas. No va a aparecer ni cara ni nombre de candidatos. Son grupos porque la ley nos llama que nos agrupemos, de que nos asociemos. Entonces es un equipo entre hombres y mujeres y vamos a buscar un logocínculo que nos represente a nosotros para poder decirle a nuestros amigos y familiares y salir a hacer un proselitismo y decir, vamos a votar. Muchas gracias. Gracias, pues, Davinson. A ti, Alex, muchas gracias. Y que sea esta una invitación también a vincularnos a todos estos procesos. Sabemos, como nos dijo Alex, que hay diferentes cupos, hay diferentes modalidades de participación. Que sea esta la oportunidad para informarnos y no solamente estar tras las urnas dando un voto, que también es muy importante, pero también reconocer que podemos ser protagonistas también en esta historia. Podemos organizarnos, podemos aliarnos con compañeras, compañeros que tengan tal vez pensamientos e ideales similares que nos permitan a todos y a todas trabajar por un bien común. Que al final es el resultado de todo este trabajo mancomunado. No darle menos importancia a las juventudes y, como se mencionaba anteriormente, poder dejar un precedente de cambio desde las edades muy tempranas, que seguramente tendrá unos frutos favorables en un futuro para otra clase de votaciones y de decisiones que nos afecten a todos y a todas, como colombianos y colombianas. Continuando, entonces queremos invitar a los y las jóvenes de los diferentes municipios que participen de manera activa en estos mecanismos formales que existen como el Consejo Municipal de Juventudes. Es muy importante hacer frente a los desafíos que enfrenta la humanidad actualmente, no solo en materia de la actual brota del COVID-19 y el cambio climático, sino en otras necesidades que seguramente hemos identificado en cada uno de nuestros territorios. Es importante que nos comprometamos y participemos de forma activa con el objetivo de buscar un cambio importante y un bienestar mayor para todos y para todas. Vamos ahora a recalcar la valiosa y la importante labor de las lideresas y los líderes juveniles y por eso vamos a darle paso a nuestros demás invitados e invitadas, quienes se presentarán ante ustedes y compartirán desde sus experiencias como los y las jóvenes continúan transformando el mundo desde sus liderazgos. Primero, iniciaremos con Davinson, quien ha estado liderando varios procesos en su municipio y para ello quisiéramos, Davinson, que nos contaras, por favor, cuáles son los procesos que has liderado en Atrato Yuto. Vale, saludo especial para todos, para todos los compañeros que están en la mesa, para la Fundación Círculos de Estudio por la Invitación y todas las personas que sé que pueden ver este conversatorio y puede transformar su vida. Pues efectivamente, soy un joven que de los 13 años, quizás un poquito antes, incursioné en el mundo del liderazgo, fui asesor y animador de la Pastoral de Infancia y Juventud. En el Atrato tuve la oportunidad a los 13 años de ser el coordinador de varios grupos juveniles. En todo el Atrato, especialmente en Yuto, que es la cabecera municipal. Posteriormente a eso, en la institución educativa, fui personero estudiantil con un gran liderazgo, siempre acompañado a un gran equipo de jóvenes. Una vez terminé el colegio, pasé a la Fundación Universitaria Claretiana, donde tuve la oportunidad de ser representante de los estudiantes del Consejo Académico, con funciones incluso posterior en el Consejo Superior. Desde ahí, he venido quizás incursionando en mi liderazgo político, he participado en NACRES, incluso que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Logramos participar también en la construcción de los lineamientos de pertenencia de la educación superior con el Ministerio de Educación en el 2018. Y realmente siempre me he querido mover como que en ese sistema de liderazgo juvenil, educativo, social y político del municipio del Atrato. Actualmente, soy un líder que está impulsando una lista independiente al Consejo Municipal de Juventudes, la única lista independiente del municipio del Atrato, lista independiente de generación del cambio. Incluso, estamos también liderando una iniciativa fuertemente que hemos venido fortaleciéndola para el tema de la Alcaldía Municipal del Atrato desde una propuesta muy juvenil. Ese ha sido más que todo mi liderazgo, un liderazgo muy transparente, muy responsable, muy crítico, constructivo, un liderazgo de la gente, un liderazgo que inspira, porque eso es lo que hemos querido nosotros hacer desde los grandes escenarios que hemos estado. Es cómo generamos esa inspiración a los jóvenes en creer que sí es posible. Generalmente, a los jóvenes siempre se nos cataloga como la arcocha, como los patanes, y nosotros precisamente lo que hemos querido es mostrar esa otra cara de los jóvenes y actuar más desde nuestras capacidades, no dentro de las imposibilidades. Entonces, siempre agradecido y ese ha sido más que todo, en resumida cuenta, mi liderazgo. Muchas gracias, Davinson. Creo que este es un claro ejemplo de lo que comentábamos hace unos minutos y de la importancia de empezar esta actividad de liderazgo y de participación desde edades tempranas y que esto claramente rinde sus frutos y Davinson es un claro ejemplo de todo este proceso, del arduo trabajo y del compromiso que se tiene con el cambio desde las juventudes. Davinson, muchas gracias por tu labor y obviamente por acompañarnos aquí el día de hoy. Ahora, quisiera darle paso a Jordan, un joven quien desde su liderazgo ha sido, ha ido propiciando particularmente a través de sus becas y convocatorias que le han permitido acceder a diferentes conocimientos. Cuéntanos, por favor, cómo hiciste para acercarte estos programas, estímulos, becas y convocatorias que te han permitido formarte en robótica, ingeniería de sistemas, entre otros conocimientos. Bueno, un cordial saludo para todas y todos, especialmente para la gente del Chocó, del Atrato, al igual que Davinson y que Alex, pues yo empecé a tempranidad esa carrera de liderazgo. Como a los 16 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar por mi comunidad, eso lo hice a través de la fundación Promodés, llegué como un voluntario y bueno, fui creciendo al pasar el tiempo, fui adquiriendo conocimiento y habilidades que hoy me han permitido seguir trabajando por mi comunidad pero ya con bases sólidas. Actualmente yo soy coordinador de la línea de las TIP para el desarrollo de la Fundación Promotores de Desarrollo Sostenible, una fundación que nace como una respuesta oportuna ante el montón de déficits que hay en la actualidad en las comunidades más vulnerables. Entiéndanse comunidades vulnerables como las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y personas en condición de vulnerabilidad y por supuesto discapacidad. Entonces aquí voy a hacer hincapié de por qué porque casi el 100%, el 99.9% de las oportunidades que uno encuentra de becas te exigen al menos un poquito de recorrido en todo el ámbito social. Así que trabajar por mi gente, trabajar con las comunidades es en parte lo que me ha permitido hoy poder escalar, poder alcanzar algunas metas que me propuse y que pues afortunadamente gracias a Dios pues hoy se están viendo reflejadas. ¿Cómo llegué a la escuela de robótica en Chocó? ¿Cómo empecé a estudiar ingeniería de sistemas? Es una larga historia pero para resumir un poco yo llegué pues no lo voy a decir por error yo estudié otra carrera pero en mi interior estaba todavía el deseo de indagar de irme por la tecnología yo iba a estudiar ingeniería civil porque en ese momento pues mi familia estaba sufriendo digamos en materia económica pues estaba sufriendo escasez entonces yo dije tú estás me hizo una pregunta tú estás en la vida por ganas o estás en la vida por dinero y me quedé con la primera estoy en la vida por ganas entonces las ganas primaron me matriculé en ingeniería de sistemas y sucede que ese mismo día pues tuve la oportunidad de recibir mi primer pago yo estaba en ese momento trabajando en una institución que se llama Carrasquilla Industrial y como a mí me apasiona todo el tema de la tecnología pues yo venía con la institución manejando un proyecto que tiene que ver con un canal de televisión y también con la página web del colegio entonces me vinculé activamente y un día antes de que se cerraran las inscripciones en ingeniería de sistemas pues pude matricularme y con ese primer pago ese primer sueldo pues pude matricularme en ingeniería de sistemas el resto es historia un año más tarde tuve la oportunidad de conocer el fondo de las comunidades negras al principio yo mismo formule el proyecto estaba pues en la goma de que quería hacer las cosas por mi propia cuenta pero no pasé pero dije no tal vez necesito una persona que sepa que me asesore entonces empecé a rodearme de gente que ha sido una influencia total en mi vida y me han ayudado pues a seguir escalando y mi recomendación es esa para los jóvenes si tienen la oportunidad de rodearse de gente que realmente los influya les impulse les transmitan cosas buenas háganlo no lo piensen más y ese Jordan así se fue dando todo después toda la oportunidad de conocer la escuela de robótica del Chocó probablemente ustedes se preguntarán pero bueno la robótica que chévere suena pero que es eso como se come bueno el tema de la robótica quiero decirles que lo aprendí primeramente lo que me inspiró fue la universidad sucede que la universidad realiza ferias de ciencia tecnología e innovación dos veces al año entonces participé en muchos proyectos con la universidad donde recibí muy buenos comentarios entonces dije no esto es lo mío esto es lo mío aquí me quedo entonces ahí se fue fue creciendo esa semilla por todo lo que tiene que ver con la robótica después tuve la oportunidad de conocer a Jimmy García que es el director de la escuela de robótica del Chocó y pues el resto es historia el hecho es que estamos aquí gracias también al trabajo que he venido realizando pues desde la fundación desde la escuela de robótica del Chocó que hablando ya de la fundación pues tenemos un proyecto de alfabetización digital para niñas niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que también ha sido un espacio donde he podido yo mismo construirme desde lo personal y construir sembrar semillas en la vida de chicas y chicos vulnerables bueno les voy a comentar ya para finalizar cómo he tenido la oportunidad pues de aplicar a becas cómo se ha dado todo primeramente en el año 2019 tuve la oportunidad de ser becado por la embajada de los Estados Unidos para aprender inglés y a la vez formarme en liderazgo en el programa que se llama Martin Luther King es un programa que se hace en convenio con una de las mejores instituciones de enseñanza de inglés de Colombia y Latinoamérica que se llama el colombo americano ahí tuve la oportunidad de estudiar inglés por casi dos años se metió la pandemia pero no nos detuvimos y actualmente pues tengo inglés B2 espero seguir perfeccionando ese inglés porque es algo que requiere constancia como toda la vida y gracias al desempeño gracias a la disciplina primero que todo que tuve en el programa Martin Luther King el mismo colombo colombo americano me postuló para otro programa que se llama SUSI un programa que nos enseña cómo funcionan los Estados Unidos generalmente ese programa se realiza en Estados Unidos pero pues entendemos la situación global que está sufriendo el mundo debido al COVID-19 y pues existe la posibilidad de ir a Estados Unidos en diciembre o a principios del próximo año y bueno quiero motivar con mi experiencia con estas palabras a la juventud de Colombia no solamente la juventud del Pacífico sino la juventud de Colombia porque a veces ustedes desean algo pero hace falta una herramienta fundamental y es la disciplina cierro estas palabras diciendo pues trayendo digamos al presente una frase de un escritor colombo japonés que se llama Yokoi Kenji él dice que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia es como decir si tú tú puedes ser muy inteligente pero si no eres disciplinado no vas a llegar a ningún lado esta es mi intervención espero que les ayude a construir desde sus propias perspectivas y sus vidas muchas gracias Jordan a ti muchas gracias evidentemente la educación formal no es el único recurso que tenemos para adquirir conocimientos la educación informal también es muy muy valiosa pero acá Jordan nos habla de una experiencia muy útil en materia de educación formal que no debemos ignorar que debemos tener en cuenta y que deberíamos también buscar la manera de cómo vincularnos a estos procesos que pues pueden contribuir a cualificarnos y orientar también de pronto nuestro proyecto de vida Jordan cuéntanos brevemente cómo otros jóvenes y otras jóvenes pueden conocer y acceder a este tipo de convocatorias formativas cómo llegaste a esta primera convocatoria antes de que te refirieron bueno principalmente los jóvenes desde el año 2000 hacia adelante tenemos una ventaja que quizás los de antes no tenían digamos no contaban con esa oportunidad y es el acceso a la internet si buscamos en google oportunidad de becas o intercambios vamos a encontrar un montón de información creo que no hay otra manera de que llegues a lo que te gusta si no es buscándolo entonces creo que a través de la internet la internet la podemos utilizar más allá de ver Netflix más allá de entrar a Facebook más allá de entrar a YouTube la podemos utilizar para encontrar oportunidades y una de esas oportunidades son las becas las becas la verdad que uno escucha la palabra beca pero bueno sí suena como aburrida pero no las becas pueden tener un impacto inigualable tienen un gran impacto en nuestras vidas ya que nos abren oportunidades primero para hacer networking es decir conocer a otras personas crear redes conocer aliados y a futuro eso va a permitir que de alguna u otra manera pues tus sueños se vean un poco más posibles un poco más alcanzables entonces creo que la mejor herramienta que tenemos en este momento los jóvenes la juventud es la internet sin embargo hay comunidades donde no llega la internet pero entonces ahí es cuando pues debemos superar esos obstáculos esas barreras y cómo lo hacemos creando redes si no tienes internet no importa crea redes y les cuento cuando yo llegué al Colombo americano pues a Martin Luther King a la beca pues lo hice gracias a redes que tenía me contaron que se había abierto una convocatoria para un programa de inglés y a mí como me fascinaba el inglés antes de aprenderlo pues yo dije ¿por qué no lo intentamos? cumples con ciertos requisitos inténtalo entonces así fue todo dos claves si no cuentas con internet crea redes rodéate de gente que te inspire gente que te ayude a construir si tienes internet utilízalo en cosas buenas Jordan muchas gracias por esta intervención evidentemente super importante y creo que este hincapié en las redes es demasiado relevante retomarlo y ser también parte de esta red de una forma activa nosotros y nosotras también podemos ser esa persona que inspira también podemos ser esa persona que ayuda a las otras a cumplir sueños a abrir caminos a conocer nuevas oportunidades entonces no duden en compartir con otras compañeras y compañeros otros y otras jóvenes convocatorios que ustedes conozcan iniciativas fundaciones en las que se puedan vincular para continuar con estos procesos de aprendizaje tanto formal como informal que como nos indicaba Jordan va a nutrir estos procesos no todo es educación formal en ocasiones nos piden un poquito de experiencia entonces entre todos y todas podemos generar estas redes que generen un impacto positivo a nivel general entonces aprovechemos la internet aprovechemos los recursos que tenemos y si no los hay pues a fortalecer nuestras redes sociales para seguir teniendo unos buenos contactos que nos puedan ayudar en este gran camino igual como decía Jordan hay diferentes modalidades debemos seguir buscando hay intercambios hay becas hay voluntariados entonces yo sé que muchos y muchas de ustedes tienen muchos talentos y diversos talentos que seguramente tendrá su convocatoria por ahí navegando entonces hay que buscarla y apostarle a cumplir estos sueños ahora queremos darle el paso a Marlene Garcés Panameño líderes afrodescendientes de los procesos de Ambulua taller abierto y diferentes dinámicas juveniles en Buenaventura compañera aliada de la campaña parece normal pero es violencia para que nos cuente cómo fue tu proceso para convertirte o decidir ser una lideresa en tu territorio y qué acciones has emprendido desde ese momento te escuchamos Marlene Hola muy buenas tardes a todos y a todas agradecer al Círculo de Estudio por la invitación al espacio contarles que también por aquí está lloviendo un poquito fuerte entonces se me dificulta un poquito escuchar y no sé si también se vaya a dificultar que ustedes me puedan escuchar entonces voy a tratar dale te escuchamos voy a tratar de hablar fuerte voy a tratar de hablar fuerte para que puedan escucharme pero me parece que podría la compañera repetirme la pregunta que no alcance a escucharme claro que sí tranquila igual te estamos escuchando muy bien te voy a repetir la pregunta cuál fue tu proceso para convertirte o para decidir ser una lideresa en tu territorio cómo llega el liderazgo a tu vida y qué acciones has emprendido desde este liderazgo bueno contarles que yo al igual que los compañeros nací y crecí en un entorno donde los niños y los jóvenes entornos muy alegres entornos de personas que tienen el amor por el trabajo que hacen les apasiona realmente lo que hacen y que esa ha sido una inspiración para que yo también pueda tomar ejemplo y fortalecer mis procesos de liderazgo comienzo yo en taller abierto en 2017 ya estaba en otras dinámicas pero en otras dinámicas que no eran de muchas personas comienzo yo en taller abierto cuando taller abierto llega a la institución educativa en la que yo estudio cuando taller abierto llega a trabajar con los niños y las niñas de ese colegio no se pudo continuar con todos los niños pero como yo era muy me gustaba mucho participar esos temas me apasionaban entonces el proceso terminó en el colegio donde yo estudiaba sin embargo me vinculé a la organización como lideresa pero estaba pequeñita como lidercita como una lidercita y a partir de esto pude también conocer de otras organizaciones en el territorio que estaban trabajando por los niños juveniles y dinámicas organizativas a partir de esta pude realizar un diplomado con Ambulba Centro de Formación y Empoderamiento para la Mujer participé un diplomado en el que yo era la más pequeña pero era un espacio muy interesante con muchas mujeres del territorio mujeres adultas con una experiencia con un recorrido y sobre todo con mucho amor por lo que hacen lideresas que realizaban todas éramos mujeres había un solo hombre en el espacio que terminó con nosotros también el diplomado las compañeras lideresas trabajaban en el barrio con los niños con las mujeres con las comunidades vulnerables fue muy bonito nosotros nos volvemos familia era algo más que estar en el proceso de las reuniones que a veces nos preocupaba como estaba la otra en la casa que sentía como estaba y ahí partimos con Ambulba estuve también en Ambulba precisamente desde la oportunidad de participar en espacios de una campaña de la cual soy conocera una campaña nacional que se llama ahora es un lugar para la violencia que busca transformar imaginarios que se tienen acerca de los corpos de las mujeres y que es una campaña de jóvenes para jóvenes se trabaja en varios territorios del país se trabaja en Guachené se trabaja en Buenaventura se trabaja en Bogotá se trabaja en Cartagena se trabaja en Medellín y también acompañan con diferentes organizaciones y apoyados por Ojo en Colombia ha sido un proceso muy bonito a través de la campaña hemos podido trabajar en el territorio de diferentes acciones se tuvo la oportunidad de llegar a las instituciones educativas con un proceso donde los jóvenes pintaban y los jóvenes han pintado y se han pensado cómo quieren la Buenaventura hemos demostrado que podemos sostener lo que pensamos y que queremos en realidad lograr transformaciones en nuestros territorios nos estamos autoorganizando y pues algo muy bonito también y que a partir de la Pulva y de los procesos de la dinámica de la Ovejía con la Pulva he logrado llegar a otros espacios muy bonitos siempre es un espacio bonito siempre es un espacio bonito ahorita tengo la oportunidad de estar en un proceso con el PCN el grupo de arte y cultura y su parte de cultura del PCN arte, cultura y espiritualidad que comenzó con nuestras ideas que comenzó con la idea de que nosotros como jóvenes tenemos la intención de salvaguardar la vida en el territorio defender la vida en el territorio defender defender la vida de las otras mujeres que también están en el territorio y que nosotros como desde nuestros entidades y de nuestras voces podemos ayudar a que que envíes que le apunten al arte personas que desde el arte pueden mostrar la realidad que ven en el territorio y pueden intentar comportar las realidades demostrar que el arte es la salvavida y con nuestra fortaleza es nuestra espiritualidad que es sanar sanar los territorios de lo que hacemos llevar ese marimba ese tampón ese comuno ese guasán y demostrar que le hacen herramienta política es una herramienta que nos permite posicionar intentando a decir podemos vivir adelante porque tenemos un talento pero también podemos demostrar a través de nuestras narrativas llevando la resistencia cantar y bailar en los territorios organizándonos defendiendo nuestra tierra y siento que es posible vivir todos en el territorio que los jóvenes somos capaces de tener lo que pensamos de entender que nuestras emociones son importantes como por una nuestra emoción es ponerla nuestra pasión nuestros mentires y lo bonito y lo enriquecedor es que estos partidos con nuestras comunidades llegan a los sectores de los colegiados pero que a veces se convierten en plenarios y por la verdad es que les toca vivir en esos caminos que a veces pensamos que el arte en otros tiempos hubiese podido hacer algo por ello pensar en el camino de arte pensar cosas formas narrar describir las cosas de la resistencia como lo hacemos ahora antes de la resistencia tanto de resistencia arbúrbica resistencia podríamos haber ayudado mucho desde antes por el arte el arte como herramienta de transformación en el proyecto perfecto perfecto marlín muchas gracias la última parte te la escuchamos un poquito entrecortada pero creo que alcanzamos a poder la idea de la importancia del arte también como posición política del arte transformador del arte que conecta del arte que genera comunidad del arte que está ahí presente transformando vidas entonces marlín muchas gracias de verdad que es muy inspirador conocer tu historia es muy inspirador conocerte estos procesos y que chévere que podamos por medio de estos espacios también promulgar el conocimiento de estos espacios en los que nos podemos vincular suena muy muy interesante este proyecto que nos mencionabas y seguramente espero que todas y todos en algún momento cuando estén viendo esto vayan a googlearlo vayan a buscarlo porque suena demasiado interesante muchas muchas gracias marlín y ahora quisiéramos invitar a Verónica Hurtado lideresa de Pueblos y Movimiento también una iniciativa artística estudiante de administración de empresas para que nos cuente especialmente cuáles son las temáticas que abordan en el proceso de fortalecimiento de liderazgo en el programa Pueblos y Movimiento y cómo estas posibilidades de formas y cómo estas han posibilitado la formación de su liderazgo y de las demás personas que participar en el proceso te escuchamos Verónica bueno buenas tardes para todos y todas antemano darle las gracias por invitarme el día de hoy a este conversatorio de liderazgo de liderazgo juvenil para darle respuesta a su pregunta las temáticas que nosotros abordamos en el programa Pueblos y Movimiento para el Fortalecimiento del Liderazgo Juvenil son temas como los derechos humanos la empatía la prevención de riesgos también temas sobre la formación en las artes escénicas donde va incluido lo que es la música el baile el teatro y también la creación y las diferentes formas en las que se pueden tocar los diferentes instrumentos aparte de eso también abordamos temas sobre la violencia pasada en género hablamos sobre sobre las diferentes maneras como podemos manejar las emociones también sobre políticas públicas sobre las diferentes incidencias en los espacios en los que podamos generar incidencias también en el liderazgo sobre el cuidado del medio ambiente también las diferentes acciones que podemos generar sobre el control social y listo son los principales temas que abordamos en nuestro programa gracias Verónica y como crees que estos temas han posibilitado la formación en liderazgo para ti y las personas que participan en el proyecto bueno de acuerdo a las temáticas anteriormente mencionadas creemos que esto posibilita la formación del liderazgo porque nos enseñan nuestros derechos y las diferentes formas en como podemos permitir que se nos sean garantizados aparte de eso también por medio de esto podemos explorar y descubrir nuevas habilidades y talento y esto que nos permite nos permite que nosotros como jóvenes podamos tener podamos perder esa timidez y tengamos más capacidad de poder expresarnos libremente aparte de eso también nos permite reconocer las diferentes vulneraciones que se dan en nuestros entornos y así mismo prevenir los diferentes riesgos y todo esto de tal manera va a beneficiar tanto a nuestra comunidad que es todo nuestro entorno y también a nosotros individualmente perfecto verónica mil gracias acá el arte vuelve a salir a flote las diferentes habilidades que tenemos cómo podemos explotarlas cómo podemos potencializarlas cómo podemos diversificar estos talentos que tenemos que muchas veces ignoramos y cómo podemos usarlos a favor de nuestro bienestar y de la comunidad a la que pertenecemos además de esta base de los derechos humanos que es tan importante ya que cuando podemos conocer los derechos podemos exigirlos entonces pero muchas gracias por tu aporte y continuando con nuestro conversatorio ahora quisiéramos hablar un poco como un punto aparte un siguiente momento donde abordemos sobre necesidades y problemáticas de las juventudes para empezar quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase los principales signos de estos tiempos son la institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del progreso ambos factores ponen a la juventud en una posición privilegiada para aportar al desarrollo sobre esto pues varias razones permiten afirmar que la globalización y la creciente ampliación de las fronteras de competitividad y en un escenario de acelerada incorporación de innovaciones involucran un evidente impulso al aporte potencial de los y las jóvenes al desarrollo de sus sociedades la principal de ellas es el destacado papel del conocimiento como el motor de la transformación y recurso fundamental para que las diferentes sociedades enfrenten desafíos pero además esta frase también nos dice pero mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud se da la paradoja de un aumento de la exclusión social de los jóvenes contamos con las herramientas como nos comentaba ahorita nuestro compañero tenemos el internet tenemos un montón de herramientas a favor de la juventud que nos permite explotar potencializar cualificar nuestros conocimientos nuestras capacidades los recursos con los que disponemos sin embargo se ven unas cantidades alarmantes de desempleo juvenil quisiéramos buscar una explicación para esta situación pues todo señala que la posibilidad de que las sociedades respondan con éxito a los desafíos impuestos por la continua expansión de las fronteras de competitividad estriba justamente en su habilidad para movilizar las potencialidades de la juventud esta paradoja pierde parte de su conciencia al considerar la heterogeneidad de la juventud y su nivel de articulación en tanto actor corporativo por un lado y las transformaciones de la oferta de la mano de obra por el otro y sobre esto es que precisamente queremos conversar con ustedes jóvenes quienes están ante diversos retos y desafíos que han afrontado desde sus experiencias vitales formación y los diferentes ejercicios de liderazgo en cada uno de los territorios para hablar de este tema en particular quisiera hacerles una pregunta general a todos y todas y que nos vayan contando según sus experiencias les iré dando la palabra ¿cuáles son las principales problemáticas y necesidades de los y las adolescentes? Davinson cuéntanos por favor para ti ¿cuáles son las principales problemáticas y necesidades de los y las adolescentes y jóvenes en Yud? Bueno vale vamos a aprovechar que incluso acá también se está viendo el agua cero una de las principales dificultades y problemáticas que yo identifico en los jóvenes es uno que los jóvenes hemos caído en el error de dejarnos instrumentalizar como escalera y no potencializar como escaladores ¿qué quiero significar con esto? hoy por hoy vivimos en un mundo que tiene constantes riesgos amenazas psicosociales pero está en nosotros como actores como jóvenes realmente saber responder a ellos nosotros somos los culpables de nuestras propias realidades caemos en el error como lo decíamos ahora de unos o de otros que bajo su estrategia siempre quieren utilizar en el municipio de la trato hay un sinnúmero de dificultades hoy por hoy el aumento en casos de prostitución infantil consentida es notable en el municipio de la trato en casos de consumo de sustancias psicoactivas en niños en adolescentes es notable en el municipio de la trato pero sobre todo también en la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en la falta de acceso a la educación permanencia y apoyo para la culminación de los jóvenes esto lo venimos identificando venimos trabajando como jóvenes pero a veces hay una mezquindad por parte de administración pública hay una mezquindad por parte de la misma comunidad quien alcahuetea con algunas situaciones que esto continúe y este plaelo cada día se agudice en el municipio de la trato el tema del empoderamiento a la mujer es un tema que realmente cada día se dificulta puesto de cierta manera a veces nosotros mismos como hombres le cerramos ese acceso y esa oportunidad para que ellos puedan realmente alzar su voz y proponer y tomar sus propias decisiones en el municipio hoy por hoy tenemos incluso algunas comunidades que han sido víctimas de desplazamientos como es el caso de los San Martín de Purré San José de Purré Motol 2 son comunidades que realmente el orden público siempre es pesado hoy por hoy incluso en San Martín de Purré y San José de Purré teníamos una institución educativa que ya no existe la institución educativa incluso de esa comunidad fue anexada a la institución educativa de San Martín de Purré pero esto o miras a qué y con raíz a qué toda esa dificultad que hemos tenido y también a la inoperancia administrativa de nuestro ente territorial tenemos también el municipio la trata de caer mucho sus prácticas socialmente también nos hemos deteriorado hoy por hoy a la comunidad realmente casi que le importa poco lo que pase con ese otro ser hemos perdido esa sensibilidad humana y yo creo que es uno de los puntos de partida no solamente para el municipio la trata sino también para el repensar del departamento del chofón por qué no identificarnos con el otro por qué no identificarnos con ese sentir y ese dolor del otro entonces ya nosotros mismos anteriormente nuestros adultos y los jóvenes eran los que veían a una chica un adolescente que caminaba con algún rumbo y se le llamaba la atención se le reprendía se le orientaba hoy por hoy esos mismos adultos esos mismos jóvenes son los que ven alguna chica algún chico van por ahí y ellos mismos les ofrecen algún tipo de recursos para realmente estas niñas sigan en ese estado de vulnerabilidad entonces el nivel de pobreza en el municipio la trata cada día es peor no hay empleo el 98 99% de los empleos del municipio de la trata dependen de la administración pública y ahora el tema de la administración pública al ser pública obviamente es una cuestión que no da oportunidades para todos sino solo para los que están dentro del equipo yo creo que hoy por hoy los jóvenes lo que estamos llamados es hacer precisamente es escaladores y no escalera como lo dije inicialmente tenemos que tomar nosotros mismos las riendas del municipio tenemos que nosotros mismo tomar esos empoderamientos esos emprendimientos punto adicional incluso en los últimos seis meses en el municipio la trata en especial en Yuto hemos visto algo que es muy positivo y notable y es que aproximadamente ocho emprendimientos juveniles de negocios sean virtuales presenciales microempresas juveniles o sea estamos hablando de chicos hombres y mujeres entre catorce y veintiocho años que para mí eso es importante y sustancial que generan empleo también en el municipio de la trato y realmente eso es lo que pero seguimos teniendo muchas problemáticas como les dije la falta de acceso a la educación por hoy no tenemos ni siquiera un convenio que permita equitativamente que los jóvenes puedan acceder y sostenerse en la educación superior por fortuna los que estudian en la universidad pública en estos tiempos que tienen matrícula cero pero muchos jóvenes nos desertaban cada semestre por falta de este tipo de apoyo muchas gracias A ti Davidson muchas gracias por tus aportes evidentemente son necesidades que no se quedan solamente en yuto y que pasan fronteras y se ven en diferentes territorios de nuestro país por eso quiero darle el paso ahora a Marlene cuéntanos por favor si nos escuchas para que nos cuentes cuáles son las principales problemáticas y necesidades de los y las adolescentes y jóvenes especialmente en Buenaventura cuéntanos por favor si nos puedes escuchar o te envío la pregunta por el chat hola no sé si me escuchen casi no logro escucharlos luego de que termine de hablar si logran escuchar la primera parte de la intervención del compañero no sé si ahorita logren escuchar me confirman por favor si Marlene te escuchamos y también te envié la pregunta por el chat para que la puedas corroborar bueno nuestras principales problemáticas y necesidades son evidentes y a veces nos cuesta que otras personas del interior del país que a veces el gobierno no pongan atención cuando sabemos que a diario nuestros jóvenes son asesinados nuestros jóvenes son víctimas del conflicto de la ola de violencia que vivimos cuando se le roba el presente y cuando no hay garantías para para poder a veces resistir no hay garantías porque se expone mucho se expone se expone mucho se puede perder mucho pero por otro lado las problemáticas para que un joven pueda acceder a la educación o sea es más fácil acceder a otras cosas que acceder a una universidad a la educación superior eso es algo con lo que tenemos que luchar a diario y entonces es desde el arte como intentamos que esos jóvenes encuentren la manera de recrearse pero también de estar en algo que pueda salvarle la vida y que evite que estén en otros inmersos en otras cosas que generalmente y y tristemente se ven mucho nosotros hemos encontrado también la manera a pesar de todo de autoorganizarlo de encontrarnos con otros que tienen identificar las mismas problemáticas y que además de lo que hacen e intentan lograr transformar y salvar salvar y que los jóvenes puedan a través del arte el arte como herramienta para salvar vidas el arte como herramienta para transformar nuestras realidades el arte resistir resistir desde el arte como les decía la palabra cantada bailada narrada pero resistir porque entendemos y sabemos que es posible que podamos transformar nuestras realidades pues se ha visto y se ve que en otras personas no tienen la intención que hacerlo entonces nos toca a nosotros formarnos la palabra e intentar desde lo que nosotros hacemos lograr que los jóvenes puedan estar en los espacios de participación que los jóvenes les interese que los jóvenes quieren organizarse con otros y construir y dedicarse a esta bonita labor que es el arte el arte transformador el arte que transforma el arte que sana el arte que ha venido con nosotros con nuestro antepasado el arte que es nuestro legado y nuestra máxima nuestra máxima herramienta de resistencia perfecto marlín muchas gracias te adelantaste un poquitico otra pregunta que tengo ahorita para ustedes pero no pasa nada es súper importante también reconocer que hay cosas que de pronto no funcionan hay cosas que no se publican el camino pero a su vez hay ganas de cambiar estas realidades y estos contextos ahora Jordan cuéntanos por favor las necesidades y problemáticas que tú identificas en los y las jóvenes de Quibdó bueno justo cuando hiciste la pregunta se me vino algo que estaba trabajando el día de ayer con compañeros de Ecuador Venezuela y República Dominicana y es que no solamente Quibdó sino la mayoría de los países latinoamericanos tiene una misma problemática y es que los principales actores de delincuencia están siendo los jóvenes entonces es algo muy alarmante entonces nosotros ayer nos hacíamos una pregunta y era ¿cómo nosotros como jóvenes líderes podemos ayudar o podemos construir a que esos altos índices apenas el año pasado estaba leyendo El Espectador y la cifra era 60.000 personas entre los 15 a 30 años de edad o sea 60.000 jóvenes en las cárceles es una cifra realmente alarmante porque son 60.000 jóvenes que pueden estar empatando en sus comunidades entonces nosotros nos hacíamos esa pregunta y llegamos a la conclusión de que no es un trabajo de dos o tres o de cuatro es un trabajo de todas las comunidades realmente todas las comunidades deben enfocarse en más allá de recibir la ayuda del gobierno que no es mucha por así decirlo y que digamos no quisiera decirlo de esta manera a veces el gobierno pues da un incentivo por ejemplo con el programa jóvenes de nación pero qué pasa con ese joven o con esa familia cuando se acaba ese recurso dónde está la educación qué es lo que más importa qué es lo que les va a brindar otras herramientas para que puedan salir adelante entonces qué sucede digamos que la delincuencia generalmente se produce se genera por la escasez económica y realmente lo que reciben estas familias es muy poco qué pasa también el acceso a la educación la juventud no está cediendo a una educación de calidad por ejemplo muchos jóvenes no tienen la facilidad de transportarse desde el campo al urbano o sea de lo rural al urbano a recibir clases y eso lo vimos reflejado con la pandemia entonces hay un montón de dificultades está por ejemplo el acceso a la internet el acceso a las necesidades básicas son un montón de temas pero creo que la base está en la educación hace poco también leí una noticia que decía que la educación no era la única forma de salir adelante y es verdad pero pero la delincuencia no puede ser tampoco un medio para salir adelante creo que dentro de los medios que están existen y que nos pueden ayudar a salir adelante está el emprendimiento por ejemplo hay jóvenes que crean contenido contenido de humor jóvenes que que educan a través de lo que hacen y eso realmente es emprender eso eso les ayuda a ellos para sus susistir y también de alguna forma les ayuda para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida creo que los principales problemas de la juventud son esos y todo radica en que la política pública de la juventud digamos no es la mejor y tras de que no es la mejor pues le faltan garantías ¿qué quiero decir con garantías? tiene buenos digamos en su digamos en su contenido tiene buenas ilustraciones de lo que se quiere lograr con la juventud de los planes de desarrollo que se quieren llevar a cabo con la juventud pero simplemente siento que se han quedado en el papel quizás ahorita me voy a corregir ales pero hace falta una política de juventud que realmente ofrezca garantías que realmente termine o erradique esos esos índices altos de violencia que hay en Colombia y en los demás países por supuesto y cuando hablo de Colombia pues hablo del Pacífico hablo de cada una de las zonas que están siendo golpeadas actualmente por la violencia perfecto Jordan mil gracias por favor Verónica cuéntanos que otros elementos tú crees que puedes incluir en esta pregunta que otras cosas has visto que afectan y que dificultan la realidad de los y las jóvenes en Quibdó pues bueno yo considero que aparte de las que ya dijo el compañero Jordan nosotros como líderes y lideresas también identificamos problemáticas preocupantes por ejemplo con las diferentes formas de vinculación a los círculos de violencia pues acá en Quibdó se ve demasiado como niños niñas y jóvenes circulan a estos entornos de violencia tomando malas decisiones afectando tanto su vida y su desarrollo personal al incluirse o vincularse a estos círculos de violencia lo que hacen es destruir su proyecto de vida aparte de eso también problemáticas que se ven demasiado como la deserción escolar ya que hay algunos niñas niñas incluso jóvenes que no tienen como los recursos necesarios o los familiares no tienen los recursos económicos para poder ofrecerles una educación de buena calidad también el reclutamiento forzado también considero que hace demasiada esa problemática de que la falta de escenario artístico artístico culturales donde ellos puedan desarrollar sus habilidades y talentos que es de evidenciar que en nuestro departamento hace demasiado falta eso para que ellos puedan expresar sus talentos y expresarse libremente aparte de eso también otra problemática es las carencias afectivas en muchos hogares de entonces hay que en algunas familias pues muchos niños niñas incluso los jóvenes sufren de carencias afectivas porque no reciben por parte de ellos ese amor o ese cariño ese afecto que desde niños se tienen que recibir y fomentar en la familia y pues esto trae grandes consecuencias que pueden afectar la sociedad porque los niños niñas y adolescentes van a crecer en un entorno donde no se les ofrece cariño y va a crecer en ellos esas emociones de tristeza de odio de orden por un sinnúmero de cosas verórica muchas gracias este último punto es bien importante venimos replicando unos tipos de relaciones que no nos favorecen que no necesariamente nos favorecen y que tenemos que cuestionarnos desnaturalizar esas violencias que ya tenemos como parte de nuestro cotidiano como nos mencionaba ahorita nuestra compañera anteriormente en otra intervención Marlene del programa del que ella hace parte y es como desnaturalizamos todas estas violencias y nos damos cuenta que tal vez la forma en la que nos relacionamos también está siendo caldo de cultivo para otras problemáticas verónica muchas gracias finalmente álex desde tu experiencia como coordinador departamental de juventudes que otras necesidades y problemáticas tú has visto en los y las jóvenes en Quito y en general pues en el país bueno muchas gracias antes de adentrarme a eso decirle al compañero Jordan que existió una política pública la 035 de 2009 y expiró en el 2019 descontextualizada conforme a la norma y ahorita estamos en la primera fase de una nueva construcción de una política pública de juventudes 2021-2031 que has cordialmente invitado para esto listo para que la hagamos conforme al contexto a las necesidades de los jóvenes y que se atienda a las necesidades que subyacen en ella bueno yo creo que desde mi poca experiencia necesitamos estar en los espacios como lo decía anteriormente necesitamos que estas cabecitas que están aquí lleguen a esos espacios donde en realidad se toman las decisiones porque en muchas ocasiones están las personas que no toman decisiones en beneficio de nosotros sino a favor de ellos entonces se hace necesario que estemos ahí las necesidades nuestras y las problemáticas son muchas y las acciones afirmativas desde los entes territoriales departamentales y nacionales son pocas entonces por eso vemos que los fenómenos sociales siempre siguen como creciendo y vemos que algunas administraciones algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales vienen haciendo acciones positivas en el territorio pero no vemos que los fenómenos bajen sino que se mantienen o se incrementan ¿pero por qué? porque los problemas son muchos son muchos los problemas y son muchos las necesidades si hablamos en materia de educación ya los compañeros lo manifestaron hablamos del tema de emprendimiento los compañeros lo manifestaron no podemos hablar hoy de empleo si no hay emprendimiento porque siempre estamos pendientes a lo que decía el compañero pues Davidson lo único que genera empleo es la alcaldía municipal ¿sí o no? pero no hay otros emprendimientos en donde la misma alcaldía la gobernación y el ente nacional fomenten esos emprendimientos y los apoyen para que los jóvenes pues no estemos como o sea para que seamos nuestros propios jefes entonces yo considero que los fenómenos sociales han permeado las familias la escuela la sociedad y como esos fenómenos sociales vienen permeando la familia la escuela y la sociedad se revoca de que los jóvenes seamos víctimas y victimarios de todos esos fenómenos porque somos nosotros quienes empuñamos las armas a los 14 años y cometemos el primer delito ¿cierto? pero entonces lo hacemos con otros jóvenes entonces somos víctimas de los procesos pero también muchos somos victimarios pero entonces mi pregunta ¿qué pasa con los programas sociales que vienen de orden nacional departamental municipal y con los otros programas de las entidades no gubernamentales? si en realidad tienen ese enfoque formativo de acompañamiento de mitigar esos fenómenos es la pregunta que nos tenemos que hacer todos ¿sí? entonces pues muy respetuosamente desde mi óptica siento que los problemas son muchos pero las acciones afirmativas son pocas pero sí invitar a los jóvenes que pasemos de la indignación a la propuesta y las propuestas a las acciones afirmativas que con un tiempo yo sé que si con personas como ustedes en cada núcleo familiar hay uno o dos tengan la plena certeza que en ocho años en diez años tendremos una mejor población y tenemos o sea unos mejores jóvenes con más y mejores servicios pero tenemos que empezar a estar en los espacios para poderlos construir ¿sí? ese es el llamado que hago muy respetuosamente y al compañero Jordan le hago la invitación formal Alex quisiera justamente sobre este punto preguntarte ¿cómo los y las jóvenes que estén interesados en participar de la construcción de las políticas públicas pueden hacerlo? ¿cómo se pueden hacer este proceso y participar de forma activa? bueno listo entonces nosotros tenemos diseñado una metodología que la vamos a realizar por sus regiones como hemos venido haciendo todo el trabajo desde la coordinación departamental de juventud porque el chocó lo tenemos que mirar de manera diferencial así todo sea mucho cuando ¿cierto Jordan? los muchachos de Acandipo no piensan igual que los del chocó los de los del litoral del San Juan no piensan igual que de hecho son municipios dimítrofes que se llama más hacia otro departamento que hacia venir al centro del departamento que quitó o a la capital entonces vamos a hacer cinco encuentros subregionales con diferentes actores cada municipio debe debe de llevar 12 actores dentro de esos 12 actores están los dos delegados de la plataforma está un joven indígena un joven víctima un joven campesino un LGTBI un discapacitado el personero estudiantil de un colegio ustedes pues lo escogerán un joven independiente un joven que haga referencia a la libertad de culto que pues que haga parte pues de esas pues de cualquiera pues de las iglesias sí y con el coordinador de juventud entonces cada municipio va a converger vamos a colocar un ejemplo la región del San Juan tiene 11 municipios allá nos vamos a reunir cuántas personas aproximadamente 130 y pico de personas de cada uno de esos municipios que convergen en la región del San Juan y vamos a hacer unos talleres para la construcción de esas necesidades pero también la construcción de esas líneas estratégicas entonces por municipio pues lo que tenemos es que mirar a ver cómo nos adentramos y que estos colectivos de ustedes sean visibles dentro del sistema internacional de juventud para que ustedes puedan estar participando de manera activa en esa formulación de política pública pero no sé podemos generar una dinámica de que el compañero Jordan el compañero pues Davidson si no están dentro de esos actores que yo acabé de mencionar pues hacerles como una invitación especial al menos a la región que ustedes pertenecen ¿listo? Súper Alex estaría buenísimo creo que hay que fomentar estos espacios y que justamente como ahorita nos mencionaba Jordan también sea un pretexto para nutrir nuestras redes y podamos establecer nuevos contactos de participación entonces estaría súper bueno Alex y muchas muchas gracias por esta información que nos comentas yo veo acá que el compañero Davidson tiene la mano levantada no sé si querías aportar algo o ya fue hace rato porque hasta ahora me doy cuenta ok no fue precisamente ahora y pues algo que trataba de contemplar ahora y porque no lo mencionamos ninguno de los que estábamos aquí presente fue precisamente la coyuntura que acabamos de vivir los jóvenes en el país cierto venimos de una coyuntura donde hubo un estallido que la mayoría de las manifestaciones estaban rodeadas por jóvenes están siendo impulsadas por jóvenes y en los diferentes municipios sobre todo del departamento de Chucó también podíamos identificar de que eran los jóvenes los que tomaban digamos esa iniciativa de llegar manifestarse proponer reclamar y justamente esto me llevaba a pensar porque nosotros seguimos en esta discusión de hace más de 100 años quizás 200 años y aquí hay un problema muy estructural problema y las problemáticas que los jóvenes hoy por hoy nosotros identificamos y sentimos quizás son problemáticas que vienen hace años pero vienen hace años con una generación que ya asimiló y se acostumbró a esas problemáticas hoy por hoy nosotros los jóvenes lo que estamos haciendo es cambios estructurales porque nosotros esta población que detona que es naciente no estamos acostumbrados a eso nosotros no queremos acostumbrarnos a la violencia ¿vale? quizás nuestros adultos tendrán un pensamiento distinto al nuestro porque ellos vivieron muchas guerras están acostumbrados a ellas y por eso actuarán de cierta manera hoy por hoy quería incluso resaltar esta coyuntura porque creo que fue muy significativa y debe decir mucho para nosotros y sobre todo para ustedes que participan una vez más desde aquí también yo pude conocer mucho el trabajo que viene haciendo círculos de estudio mi compañera sentimental realizó las prácticas aquí y yo casi siempre como que la seguí ella por qué tan ocupada por qué tan atacada trabajando con diferentes poblaciones y sobre todo aquí en zonas vulnerables y me pareció tan importante el trabajo que hace en círculos de estudio y sobre todo con el empoderamiento de los jóvenes con la transformación de los jóvenes pero sobre todo con las poblaciones de jóvenes que trabaja en círculos de estudio que es importante que ustedes ahora que es el otro punto sabemos que estamos en un país que es muy corrupto ya por naturaleza pero que de cierta manera hay programas y proyectos que sé que se pueden ampliar yo conozco el trabajo de círculos de estudio solo acá en el departamento de Chocó solo en Quindó la invitación precisamente es que se pudiera llevar este trabajo que hace círculos de estudio a otras regiones del departamento se pudiera empoderar a otros jóvenes del departamento y por supuesto con ese trabajo generar la transformación en cada uno de esos municipios Alem muchas gracias a ti Davinson muchas gracias por tu intervención también ha sido un interés de la fundación ampliar también este acompañamiento y formación y les contamos que ahorita nos encontramos también en un proceso con niños niñas y adolescentes en Cartagena esperamos que eso también se pueda extender en otros lugares porque sabemos lo necesario que es este tipo de acompañamiento la formación lo pertinente que resulta y afortunadamente la buena respuesta por parte de las familias de los jóvenes los niños y las niñas entonces es un trabajo arduo que no termina y que como lo hemos venido manejando tiene una suerte de idea de proceso porque reconocemos que el cambio tristemente no se logra en una sesión o en una semana queremos tener todo un proceso anclado como nos comentaba Verónica donde puedan tener procesos de larga duración donde compartan experiencias conozcan a otras personas y se fortalezcan justamente las redes los talentos y se sigan cualificando para que estos líderes y lideresas que participan hoy sean más adelante también personas que promuevan estos conocimientos y se haga un ejercicio de formación a formadores que más adelante van a tener seguramente sus propios grupos sus propias organizaciones sus propias iniciativas que al final es lo que queremos dejar capacidades y conocimientos instalados que permita que la gente lleve a cabo sus propios procesos pues muchas gracias Davinson esta invitación súper pertinente y es de nuestro interés seguir trabajando también por ello ahora pues bueno fueron múltiples los riesgos que ustedes mencionaron hablamos de precarización laboral instrumentalización a las juventudes un conflicto armado que sigue vigente en los diferentes territorios del país la pérdida de la empatía la pérdida de la confianza de la esperanza también el problema de la delincuencia juvenil y entre otros problemas que agravan un poco la situación de los jóvenes y de las jóvenes en nuestro país especialmente pues en los territorios que hoy estamos conversando en el Chocó y en Buenaventura estas situaciones de pobreza agravan todo este proceso de los jóvenes y las jóvenes que intentan responder a las necesidades que surgen día a día pero es evidente que es insuficiente la acción que hace el Estado y que algunas características propias de los contextos como ya lo mencioné afectan de forma significativa cada una de estas iniciativas no logran crear condiciones favorables para que los y las jóvenes acumulen las cualificaciones y destrezas suficientes para ser parte de estructuras de participación y de crecimiento social además son procesos que no resultan fácil de identificar sus causas sus efectos para así trabajarlos de raíz se ha evidenciado además el abandono temprano del sistema educativo que suele también estar asociado a una mayor fecundidad de los y las jóvenes haciendo esto como un círculo que se repite y se repite y se repite es por eso que ahora quisiéramos preguntarles además de estas otras estrategias que ya dijeron como el arte transformador la formación la importancia en la participación de procesos políticos de construcción de políticas públicas para las juventudes y demás que otros recursos que otras estrategias que otras acciones resultarían vitales para ustedes para contrarrestar estas necesidades y problemáticas como podemos hacer que los y las jóvenes se involucren en estas acciones entonces voy a darles la palabra a cada uno y a cada una si se les ocurre alguna otra idea algún algún pensamiento que tengan acá en el pintero que ustedes consideren que puede ser potencializador de cambio para estos contextos con estas características tan complicadas que impiden algunos procesos en los y las jóvenes entonces Marlene cuéntanos que otras herramientas o recursos te gustaría traer en esta conversación bueno a mí me parece muy importante y necesario el trabajo que vienen realizando los compañeros desde los diferentes territorios pienso que es esperanzador y me genera esperanza el saber que en otros territorios los jóvenes están organizando que están trabajando para transformar esas realidades nosotros acá pues no solamente lo hemos venido haciendo desde el arte también lo hemos venido haciendo desde saber y enseñar y reconocer ir a nuestro pasado revisar la historia y darnos cuenta de que lo que nosotros hemos nos han hecho olvidar y hemos dejado de lado de lado por otras por razones que ahorita mismo yo podría no entender la espiritualidad lo que ha sido la espiritualidad para nosotros como hemos logrado que nuestras emociones reconocer nuestras emociones entender que existen las emociones porque hay personas que no no son conscientes de que sus emociones y entender que tienen emociones que pueden canalizar que pueden dejar reflejadas en cosas que pueden hacer crear pueden salvar vidas creo que muy importante que entendamos que la salud mental no es un juego y que puede ser una próxima pandemia porque el encierro porque la violencia porque toda esta crisis esto está lleno de consecuencias en nuestras vidas y a veces no creemos que nos pasa si nos pasa debemos entender nosotros estamos en el camino en el liderazgo somos líderes lideresas y también nos pasan cosas que seguramente no sé porque hay personas que piensan que no nos pasan porque hay personas que piensan que no nos pasan si nos pasan somos humanos somos personas personas normales personas que necesitamos también espacios y que entendemos que a partir de trabajar nuestras emociones a partir de entender que la salud mental es importante podemos también transformar entender que nuestras emociones que asistir a terapia que no es una locura que no es una locura que no es una locura a veces tenemos pensamientos a veces tenemos sentimientos que van en en perjuicio de ajeno van en perjuicio de otro como que nos llevan a destruir a otros pero si entendemos reconocemos que lo tenemos vamos a terapia entendemos que es necesario que no son normales podemos transformar más podemos como nosotros le decimos el arte terapia el arte como terapia el arte como transformador de realidades pero también entendiendo que nuestras emociones cuentan que nuestras emociones nos ayudan que reconocerlas tomar bien para hacer lo que nos gusta para crear importa también perfecto Marlene mil gracias Verónica ahora tú cuéntanos por favor qué acciones crees que pueden contribuir a sobrellevar estos obstáculos que acabamos de identificar y si logras relacionarlo con las acciones que se desarrollan desde Pueblos en Movimiento bueno las que nosotros como programa como el programa Pueblos en Movimiento ha venido realizando este tipo de acciones que son las campañas de sensibilización considero que a través de estas campañas pues esta es una herramienta que permite y ayuda a que muchos niños niñas y jóvenes puedan entender y conocer conocer las diferentes temáticas y cómo pueden hacer parte de ellas dentro de estas campañas de sensibilización se abordan como líderes abordamos temas como lo que son los derechos donde explicamos y hacemos conocimiento sobre los derechos civiles políticos los derechos sociales culturales y económicos para que otros niños niñas y jóvenes tengan conocimiento de ello y esto lo hacemos a través de campañas estas campañas también abordamos temas como sobre el acceso a la salud como es el acceso de la salud de las mujeres todos los tipos de acciones que se deben realizar para que este derecho a la salud pues sea garantizado también campañas sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos y esto lo hacemos o sea se hace con el fin de que otros niños y niñas conozcan lo que se hace dentro del programa Polos en Movimiento aparte de eso también participamos en espacios de creación de políticas públicas y esto permite que nosotros como líderes y lideresas podamos aportar un granito de arena a todas aquellas situaciones que vienen afectando ya desde hace varios años a los niños niñas jóvenes y adolescentes o sea esas situaciones de violencia que afecta actualmente a la mayoría a través de las campañas que sería esa herramienta perfecto verónica mil gracias jordan cuéntanos tendrías alguna herramienta que quieras agregar además además de las comentadas que creas importante para enfrentar estos problemas claro que sí sucede que quizás son pocos los jóvenes que bueno primero les voy a aportar un dato y luego vamos a hablar de este tema generalmente todas las convocatorias que se abren a nivel nacional e internacional van dirigidas a zonas vulnerables entonces el pacífico está en una zona vulnerable y es una de las zonas que ha sido mayormente golpeada por la violencia y todos estos temas que nuestros compañeros y compañeras ya han mencionado entonces ¿qué sucede? a veces estas convocatorias por negligencia no llegan a nuestros territorios entonces más allá de que a través de estas convocatorias pues los jóvenes puedan dejar quizás la violencia u otros problemas es que nuestros jóvenes tengan el acceso porque muchos no tienen ni el acceso y debido a la negligencia pues no les llega entonces es brindarle garantías a la juventud buscar los mecanismos dice que junto a les va a hacer un excelente trabajo es brindarles a los jóvenes la oportunidad que ellos puedan conocer que hay convocatorias que les pueden ayudar a mejorar sus condiciones de vida es también empezar a crear redes pero redes que no se presten para conflictos redes que realmente sean redes y que recordemos que el principio de una red social es que podamos compartir nuestras diferencias y podamos convivir con ellas y a través de esas diferencias facilitar espacios de participación juvenil creo que pues esas herramientas van a ser súper necesarias de hoy en adelante para toda la juventud de Colombia no hay otra forma y también pues un mensaje que me gustaría darle a la juventud es que una vez tengan la oportunidad de aplicar alguna oportunidad valga la redundancia una beca o un intercambio realmente la aprovechen y la valoren si hay que sacrificar el tiempo háganlo porque no se imaginan lo beneficioso que es no se imaginan hasta dónde podrán llegar con esa oportunidad hay jóvenes de Colombia hay jóvenes del Chocó que han conocido otros países incluso están haciendo maestrías están haciendo doctorados en otros países y todo esto y todo esto es a través de la perseverancia y algunas habilidades que ya he mencionado con anterioridad y obviamente pues los compañeros aquí presentes también han mencionado así que ese es mi mensaje realmente todo se trata de disciplina porque la juventud es una etapa bonita pero puedes perder el enfoque así que debes enfocarte en lo que realmente te puede transformar y puede transformar a tu comunidad perfecto Jordan mil gracias Davinson cuéntanos qué otra herramienta tienes en el tinte lo que te gustaría compartir con nosotros y nosotras en esta oportunidad bueno yo creo que realmente como herramientas y estrategias que permitan esa transformación de esas problemáticas y esas realidades inicialmente lo que necesitamos es que haya una presencia institucional real y efectiva en las comunidades el departamento del Chocó nosotros somos conscientes de que carecemos de esa presencia institucional que permita la inversión en programas y proyectos que realmente atiendan esas necesidades y hoy por hoy lo que nosotros necesitamos es que si va a haber realmente una institución que tiene por obligación constitucional que cumplir con el desarrollo de algunos programas y proyectos en beneficio de la comunidad realmente se haga y se haga de manera efectiva adicionalmente a eso yo creo que el tema de participación política no se puede dejar solo en el aire como una frase no los jóvenes tenemos que participar políticamente tenemos que ser actores políticos que por naturaleza ya lo somos sino que tenemos que ser actores realmente de participación sin miedo y de frente es decir hoy por hoy a los jóvenes no nos puede dar miedo salir con una candidatura a asambleas a consejos a alcaldía o sencillamente creernos los limitantes que nos han impregnado durante años en la mente que aquel que no tiene plata no gana políticamente pero incluso por eso les he dicho desde el Atrato hemos tomado y emprendido una iniciativa que se llama Atrato nos inspira y Atrato nos inspira de hecho yo sé que va a hablar mucho del departamento del Chocó e incluso de Colombia porque sé y tengo con Dios por delante la seguridad que será la primera administración realmente joven y con solo 27 años del departamento y tercero yo creo que de cierta manera nosotros debemos de tener unas aplicaciones de esas políticas que se puedan realmente medir con resultados concretos que haya unas dimensiones de seguimiento que efectivamente se mire el cumplimiento porque a veces están las políticas pero cuando vamos realmente a revisar de lo que se ha hecho se ha hecho casi que nada todo se queda en papeles todo se queda en documentos incluso ahí tenemos el PID de Quito en estos días gracias a la especialización lo estuvimos revisando y yo revisaba el PID que es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y decía pero bueno de todo lo que aquí plantean de todo lo que aquí dicen que se ha hecho realmente se ha hecho muy poco y el segundo no tiene realmente ni fechas ni datos de cumplimiento ni dimensiones de cumplimiento entonces ahí nos quedamos cortos en algunas cosas que nos dicen bueno estamos haciendo mucho en papeles pero cuando vamos a revisar realmente se está haciendo nada y por cuarto yo creería que como jóvenes hay muchos jóvenes que no conocen o no conocemos precisamente lo que decía el compañero Jordan de aquellos escenarios donde nosotros podemos acceder a oportunidades ciertos de aquellos escenarios donde podemos presentar nuestros proyectos nuestras propuestas que permitan también la transformación de nuestras comunidades y yo creo que es bueno también que nosotros incluso que de cierta manera incursionamos un poco más en este mundo podamos ir compartiendo y transfiriendo este conocimiento a muchos más jóvenes y sobre todo de las comunidades que quedan a veces dispersas porque imagínense si en Quildo es difícil imagínense los jóvenes que están en Motoldó los jóvenes que están realmente en una comunidad de Río Quito de Bucayán es mucho más difícil si la conectividad yo cuando se vino el aguacero aquí estaba asustado precisamente porque me voy a quedar paralizado en cualquier momento por la conexión entonces imagínense aquí en Quito que es la capital del departamento del Chocó ahora vamos para afuera el departamento del Chocó como le he dicho venimos nosotros luchando y peleando para Paro somos buenísimos o sea búsquenos para Paro y somos buenos búsquenos en elecciones para ver cómo somos eso también es el otro punto tenemos que realmente decidir bien yo creo que una de las claves realmente de las transformaciones está ahí en las urnas cuando nosotros vamos y miramos ese poco de caras ese poco de papeles ese poco de números cuál es el que vamos a marcar creo que de ahí empiezan las verdaderas transformaciones cuando realmente queremos que las cosas salgan bien olvidarnos por un minuto por unos segundos del hambre y permitir realmente construir proyectos de vida realmente eficientes y seguros para nosotros y para nuestras comunidades muchas gracias a ti Davinson muchas gracias por tus importantes aportes y como lo dijimos antes claramente el primer cambio o uno de los cambios empieza en las urnas y desde este ejercicio político de liderazgo que se puede nutrir en las jóvenes y en los jóvenes en los niños y en las niñas reconociendo que tienen también una capacidad de agencia importante de hacer de cambiar de construir entonces evidentemente este también es uno de los caminos que más tenemos que nutrir Alex y para cerrar esta pregunta cuéntanos qué herramientas se te ocurren ahorita que puedan contribuir a enfrentar todas estas problemáticas y riesgos que mencionamos anteriormente bueno considero que pueden ser muchas agotando un poquito lo que los compañeros dicen voy a irme a un algo más general si nosotros cerramos los ojos y pensamos los asentamientos de negro a nivel mundial pero nos vamos a quedar en Colombia casi todos vivimos en las mismas condiciones ¿cierto Merlin? las condiciones las condiciones de Chocó son muy parecidas a las de Pacífico las de Buenaventura las de San Basilio de Palenque porque es que considero que una de las estrategias es que los estados o el gobierno nos miren con un enfoque o de igualdad o de equidad pero que escojan uno de los dos porque si escogen el enfoque de equidad pues démosle más el que más necesita porque las necesidades son más y las problemáticas son más si nos vamos a ver el enfoque de igualdad demos lo mismo sino que nos miren por población entonces a mayor población mayor ingreso listo hay una ponderación ahí pero nosotros sentimos de que lo poco que dan como que no es suficiente para mitigar todas nuestras necesidades listo ¿cuál sería la otra estrategia hombre emancipación de mujeres y jóvenes emancipémonos para que de esa emancipación salga el producto lo que está diciendo el compañero de estar en los espacios donde se toman las decisiones reales concretas pero como dice él es una realidad que en ocasiones cuando somos buenos por una cosa pero perdemos las memorias para otras ¿no? y pues es una realidad que no vaya a cambiar yo hoy pero si si empezamos a hacer un proceso o un trabajo lo podemos hacer la otra estrategia puede ser de que siempre hablamos de garantías de derecho de derecho de derecho de derecho y donde están los deberes o sea nosotros los jóvenes también así como tenemos unos derechos también tenemos unos deberes y que no son contrarios a la ley entonces hay ofertas hay veces hacemos las ofertas y renunciamos a ellas pero por las mismas condiciones que estamos porque si estudio pues no puedo trabajar y si trabajo pues no puedo estudiar o sea yo creo que un joven pues no tiene que pensar estar trabajando un pelado de 17 años sino más bien tiene que estar pensando en formarse para posteriormente de sus niveles pues educativos pues salir a emprender o salir a trabajar pero es una realidad que en ocasiones la gente tiene que emprender en lo en lo en lo económico en lo laboral porque accedemos a tener compromisos a muy temprana edad a concebir pues hijos y familia y también creo que eso es como un limitante en decir hombre pero es que no es lo mismo que Verónica a los 15 años y ahí 6 años tengo un hijo a que Verónica ya a los 25 28 ya hacen una profesional cualificada consigo a una familia son dos contextos reales que pasan en el departamento del Chocó y pasan en los pueblos negros si son realidades estructurales que no las voy a cambiar yo pues tenemos que mirar a ver cómo modificamos eso para que ahora sí garanticemos de que los jóvenes de pronto tengan ese ciclo de vida entre los 0 y los 28 años porque yo considero que de los 0 a los 28 años un joven que de sus primeras edades entre a los programas entre a la academia un pelado de 28 años está resuelto ya académicamente listo y trabajando y difícilmente cualquier fenómeno social viene y lo permea porque ya está listo entonces creo que esas estrategias las podemos empezar pues como como afundar entre nosotros mismos para mirar a ver cómo con el tiempo vamos cambiando y tener acciones de buen gobierno y tener incidencia positiva en cada uno de estos procesos muchas gracias a ti Alex y a todos y a todas evidentemente son muchas las ideas muchas las iniciativas muchas las cosas que tenemos por hacer para aportar al desarrollo para aportar desde nuestro estatus de jóvenes para hacerle frente a estos obstáculos que se nos ponen institucionalmente estructuralmente y pues también a veces en nosotros y nosotras mismas entonces que sea esta la oportunidad de hacerle una invitación a todos y a todas de encontrar esa forma de aportar que más se ajuste a lo que cada quien tiene por dar a sus capacidades a sus intereses y así entre todos y todas poder contribuir a construir espacios más seguros espacios que garanticen condiciones de vida dignos para todos y para todas y apostarle a que la juventud tiene tenemos mucho por hacer mucho por aportar y tenemos mucho potencial que sacar adelante ya para cerrar este último momento brevemente me gustaría que cada uno de ustedes haga una pequeña intervención un poco a invitación a estas jóvenes y a estos jóvenes que nos están escuchando para que se comprometan con la transformación para lograr un mundo incluyente respetuoso y garante de los derechos humanos entonces empecemos por Alex una breve invitación a las personas que nos están viendo para que se vinculen a estos procesos de desarrollo bueno invitar a cada uno de los municipios a los jóvenes del departamento del Chocó que aportemos ese granito de arena desde cualquier área o cualquier que hacer de desempeño de que nos metamos a la cabeza de que si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros tenemos que empezar a seguir labrando ese camino para gestar una mejor calidad de vida para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros así que el llamado a cada uno de los jóvenes del departamento del Chocó es que aportemos que aportemos a la construcción de un nuevo Chocó joven para tener unas mejores condiciones de vida gracias a ti Alex Jordan una pequeña invitación bueno pues más allá de un conversatorio o de un video creo que es realmente el momento creo que es realmente la hora para que la juventud de Colombia la juventud del pacífico se empodere de lo que sabe de lo que desea de lo que quiere lograr porque un día esa juventud se va a acabar y es importante empezar a trabajar desde ahora en sus sueños en sus metas en sus planes porque todo es posible generalmente cuando hablamos de sueños o hablamos de metas suena como utopía pero no todo lo que ustedes desean todo lo que ustedes anhelan es posible si empiezan a trabajar en ello desde ahora para finalizar quiero pues traer a memoria algo y es que hace 50 años por ejemplo la mujer no tenía derecho al voto las mujeres se unieron las mujeres lucharon y hoy tienen derecho al voto la mujer hoy es incluida en la sociedad hoy la mujer se siente parte de la sociedad y ahora la juventud que está teniendo esa oportunidad de sentirse parte de la sociedad de sentirse escuchada es el mejor momento para que a través de nuestras comunidades empecemos a sembrar empecemos a transformar y empecemos a llevar esos proyectos a diferentes territorios a diferentes zonas ese es mi mensaje espero que pueda sembrar la semillita en cada uno de esos corazones jóvenes y por qué no también de los adultos gracias jordan marlin una pequeña invitación por favor marlin ¿me escuchas? quisiéramos que ahora marlin si me estás escuchando hicieras una breve intervención de un minuto donde nos cuentes donde nos invites a los jóvenes y las jóvenes que estamos viendo este video a participar activamente en la transformación de este mundo orientado a un mundo mejor para todos y todas garante de los derechos humanos hola que no 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 pero invitándolos a los espacios de participación los próximos como hoy tú precisamente son espacios como esto porque podemos tomar y ser nosotros mismos con la idea que es la pública y las realidades pongamos ahí la mesa junto que pensamos lo que decimos y lo que creemos que sirve para que podamos para que podamos abordar vida para que podamos abordar esa pelea que nos toca vivir pero que solo nosotros nos podemos informar esto es la aporte a nosotros nadie va a venir a salvarnos y entonces a que se una a el colectivo juveniles que fueran a ellos a organizaciones que fueran ayudarnos y a ayudarlos pueden estar en un espacio pero de alguna manera también ayuden a que ellos entre los territorios puedan vivir mejor es una significación a todos los que abonen los móviles y los que les gusten a que se suban a estos espacios a que puedan participar y a que puedan conseguir a un 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 que nos permita vivir con dignidad perfecto marlin alcanzamos a escuchar de algunas ideas creo que justo el internet nos está jugando una mala pasada pero alcanzamos a escucharte a organizarnos la invitación a organizarnos a participar de estos espacios a nutrirnos y como siempre en todo el conversatorio a involucrarnos desde el arte velónica por favor y finalmente davinson vero una pequeña invitación bueno la invitación que yo le hago a los jóvenes tanto a los jóvenes de colombia como a los del departamento del chocón es que nosotros como jóvenes debemos de practicar la empatía que debemos de colocarnos en el lugar del otro que no debemos de discriminar porque estas acciones son pequeñas pero ayudan demasiado que la sociedad avance y que no haya esas diferentes violencias y problemáticas que se presentan dentro de la sociedad aparte de eso de que respetemos de que seamos tolerantes de que nos creamos que nosotros como jóvenes somos agentes de cambio y que podemos transformar el mundo y la sociedad con cualquier idea o con cualquier estrategia o emprendimiento que nosotros como jóvenes creemos aparte de eso también mi mensaje es que hay una frase que dice que nosotros los jóvenes somos el futuro del país pero yo digo que nosotros para ser jóvenes para que nosotros como jóvenes seamos el futuro del país primero tenemos que trabajar en el presente para que así mismo esas cosas se vayan dando poco a poco gracias a ti Verónica a ti Verónica me gracias finalmente Davinson te escuchamos bueno vale la invitación mía precisamente a los jóvenes del departamento de Chocó y de toda Colombia donde hace presencia también con su trabajo la fundación círculos de estudio es primero a que realmente creamos que solo es posible si podemos creer dos a que no somos instrumentos de escalera sino que somos escaladores independientemente cual sea cual alto sea realmente la barrera o el muro y tres precisamente lo que decía Verónica que no somos ese futuro sino que somos el presente cuando nosotros creemos eso desde ahí empezamos a transformar realmente nuestro pensamiento y con ello nuestras acciones esas acciones que son las que van a transformar nuestras realidades y que hoy por hoy nos están invitando a que seamos partícipe y que aportemos nuestro grano de arena muchas gracias por la invitación mil gracias a todas y a todos ustedes por participar hoy en este conversatorio tan interesante tan nutrido tan variado creo que hablamos de diferentes cosas gracias por su tiempo por acompañarnos acá y por compartir todo este conocimiento y experiencias que esperamos resuene en los y las jóvenes que nos están escuchando tras esta pantalla que sea todo este conversatorio un pretexto para buscar nuevas alternativas para buscar oportunidades para buscar la forma de organizarnos y lograr mayores procesos les agradecemos infinitamente a todos ustedes y obviamente a todas y todas las personas que se conectaron en este espacio de diálogo de aprendizaje y de construcción adicionalmente les queremos invitar a seguir a la fundación círculo de estudios en sus redes sociales y comunicarse con nosotros y nosotras por medio de nuestros medios de contacto al correo electrónico fundación arroba círculo de estudios punto org en twitter como arroba o de estudios en facebook como fundación círculo de estudios y en instagram como arroba círculo de estudios muchas gracias y esperamos que nos acompañen en otro espacio de conversación de aprendizaje y de intercambio de experiencias que tengan un feliz resto de día y de intercambio y de intercambio